¿Qué le pasó a Julio Vázquez? Sí, uno cogió la botella de uno, del primer amigo que lo encontró muerto, y dijo que no era por eso, y la cogió como que ya la tomó. Y después, a ocho horas después, también ya tiene los síntomas, y murió Julio, murió Nando, y murió Jochi, los tres vecinos de uno en la misma calle, Ñico Lora. A él vinieron los paramédicos a la casa, y lo dejaron ahí tirado, y no hicieron nada por él. Dice que le dio un dolor de estómago. Sí, sí, por eso es el mismo. ¿Porque ustedes estaban tomando ayer? Sí, no, pero no tanto, no tanto. No tanto, un poco. ¿Y los médicos qué te dicen? No, 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 ellos dicen que no, 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 no. ¿Cómo cuántas personas? Bueno, el último que llevó un haitiano ahí a un barrio de Virgenia, y los otros están cerca de ahí, de la venta longa, los otros, entoxicados todos. Hay que ponerle cocos hacia el costo, estamos viendo esa gente.